En las historias el tiempo puede volver atrás y saltar hacia adelante. No tiene una forma fija ni un trazo obligatorio. Alas, eso sí tiene, para volar a su antojo por cualquier cielo. El cielo de hoy, el de ayer, el cielo que aún no comienza y el que nunca terminará. Cuando Atima y Mahoma tuvo 12 años fue vendida por el señor Fonteso y Cabrera y enviada a trabajar a una hacienda en la provincia de Mendoza. A pesar de su triste situación, la niña tuvo ingenio suficiente para ocultar su espejo de modo que nadie se lo quitara. Atima y Mahoma lo mantuvo con ella, oculto, a salvo. Años después, Atima y Mahoma obtuvo permiso de su amo para casarse con un esclavo de la hacienda. Y en 1802 nació una niña. Esta vez, sin importar cómo los amos decidieran llamarla, Atima y Mahoma susurró el nombre elegido a oídos de la recién nacida. Se trataba de un nombre que unía a las dos partes de su vida, África y América. Las dos orillas del mar. Te llamaremos Atima Silencio. El carro de la peste, todo hecho de huesos humanos, llegó a Mendoza y tomó su gran carga de muertos. A veces los esclavos de las haciendas eran arrojados a él antes aún de que acabaran de morir. En el carro de la peste se fue el padre de Atima Silencio. Poco después su esposa, Atima y Mahoma, se fue también. Atima y Mahoma se marchó con la luz del día y dijo algo sobre un barco que la esperaba en el puerto para llevarla de regreso a su tierra rojiza. Desde entonces, Atima Silencio sólo pensó en escapar de allí. No se lo dijo a nadie ni a la escudilla donde comía ni a su sombra porque Atima Silencio sabía que los rumores de fuga tenían sus propios pies y corrían a casa de los amos. Escaparse no era difícil en aquella vasta hacienda con poca custodia. Lo difícil, lo imposible, lo hubiese dicho a algunos esclavos viejos, era evitar que los capturaran casi de inmediato. Era breve la libertad de los esclavos prófugos. Además le hubieran dicho a los mayores qué destino podía aguardarle a quien se escapaba de su suerte. ¿Dónde encontraría a Silo? Fuera donde fuera, sería devuelto al amo para recibir castigos sin nombre. A Tima Silencio pasó las noches con los ojos en el techo de paja del barracón donde dormía con las demás mujeres. Pensaba que no quería enfermar allí, como casi todas las esclavas, y morir en un camastro sin tener siquiera el consuelo de los tambores, porque el amo los había prohibido. El ritmo seco y profundo ya no se escuchaba en la hacienda, y con él se había acabado la única alegría que tenían los esclavos. Aquella noche, igual que las anteriores, a Tima Silencio puso sus ojos en el techo. Una fuerte tormenta azotaba. El viento arrastraba el paisaje, hojas, el polvo y estrella. Todo se iba con él. Un madero flojo, casi desgajado del techo, golpeaba contra una de las paredes del barracón. El sonido se transformó en una orden. Vamos, a Tima Silencio, abandona tu camastro y corre afuera. Hay caminos, hay tambores para guiarte. Vamos, este es el momento. Corre, a Tima, corre tan lejos como puedas. A Tima Silencio tomó de debajo de su almohada de heno el espejo que su madre le había heredado. Y salió de allí. Caminó sin prisa, como si fuese de día y tuviera que ir a limpiar los gallineros y las porquerizas. No miró hacia atrás. Ni pensó hacia adelante. Solo avanzaba paso a paso. Ignorante de su destino. Los gritos estremecieron la madrugada lluviosa. ¡Fuga! ¡Fuga! Una partida de hombres con rifles salió a seguir el rastro de la esclava. La lluvia, que aún seguía cayendo, les dificultaba el avance. La mañana era oscura. Oscura sus razones. Oscura la piel de la prófuga que respiraba con dificultad a causa del cansancio. ¡Fuga! ¡Fuga! Los hombres se separaron para cubrir todo el terreno. A pesar de sus esfuerzos, Atima Silencio no había conseguido alejarse demasiado durante la noche de la tormenta. Calzada con sandalias de soga y cuero. Varias veces se había caído. Siempre se había levantado. De pronto... ¡Detenemos! Atima Silencio giró hacia sus perseguidores, pero era solo un espino que se había enganchado en su ropa. Respiró hondo. Miró el cielo y siguió avanzando. ¡Fuga! 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 El hijo mayor del amo iba con la partida. Le divertía cazar esclavos igual que le divertía derribar pájaros. Era bueno. Quizá el mejor en captar indicios y huellas que señalaban el rumbo de los prófugos. Y se jactaba de ello. En esta ocasión sería muy fácil, puesto que se trataba de una jovencita que sin duda dejaría evidencias por todo el camino. Y el hijo mayor del amo de la hacienda no estaba equivocado. Un girón de ropa blanca enganchado en una planta espinosa era la señal que necesitaba. Mejor sería no comunicárselo a nadie. Seguiría solo y traería del pescuezo a la prófuga. Su padre le palmearía la espalda orgulloso y su prometida se llenaría de admiración. El atajo que Atima Silencio había elegido la llevó a la zona de quebradas rocosas. Quizás eran los tambores lo que la estaban guiando hacia la altura. Atima Silencio comenzó a trepar agarrándose de las salientes con la esperanza de que de la otra ladera la pusiera a salvo de sus cazadores. La quebrada era alta y escarpada pero igual que antes ella no miró hacia atrás. Trepó Atima Silencio Fuga, 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 fuga Trepó forzando sus piernas delgadas tensando sus rodillas puntiagudas Ya casi estaba en la cima Vamos Atima Silencio Hay caminos Hay tambores para guiarte Vamos, este es el momento Corre Atima Corre tan lejos como puedas Pero cuando la esclava alcanzó la cima se quedó paralizada La ladera era en verdad una pared vertical imposible de descender Ella no era un pájaro para volar ni culebra para arrastrarse Era una esclava prófuga que cuando intentó volver sobre su camino vio la muerte con sombrero de paja mirándola desde abajo El hijo del amo la había encontrado y sonreía Tenía tiempo y posibilidad de pedir ayuda a los otros hombres Pero ¿Para qué hacerlo? Eso solo serviría para compartir el mérito que le correspondía solamente a él Sus piernas eran fuertes Sus botas de cuero podían mucho más que las sandalias de cuerda Sus brazos estaban bien alimentados Así que el hijo mayor del amo subió confiado Mirando el terror de la esclava atrapada entre él y el precipicio La lluvia torrencial había reblandecido el terreno Y sus pies se apoyaron en la roca equivocada, suelta Se desprendió una roca y arrastró otra roca Que arrastró otra roca Los pies del perseguidor quedaron sin apoyo Y su peso fue demasiado para las manos que intentaron sostenerse de una manera saliente, escasa El cuerpo del hijo mayor del amo dio tumbos secos mientras caía La muerte había perdido su sombrero de paja y su sonrisa Ahora yacía boca arriba Con los ojos pálidos Atima silencio lo miró desde lo alto Justo entonces el cielo empezaba a abrirse El sol estaba allí El hijo mayor del amo parecía muerto Quizá los tambores no se habían equivocado El padre del hijo mayor del rocorte